El cobarde siempre tira la piedra y esconde la mano. Y aparentemente yo me imagino que el rey grupero cuando estuvo en el colegio tiene que haber sido esos tipos de patanes que hacían bullying con los más indefensos. Yo le quiero contar al público que cuando yo era niño yo sufrí de bullying. A mí en el colegio me pegaban, yo agachaba la cabeza, lloraba, etc, etc. Pero ¿saben qué? A mí ese tipo de cosas con el tiempo me volvió fuerte. Me volvió conchan. Y así se pare frente de a mí uno de dos metros, me vale madre y le digo lo que me da la gana. Porque prometí nunca más volver a dejar que nadie abusara ni me dijera cosas con respecto a mi persona. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma porque está harto y cansado de algunas personas que están dentro de la casa. Y que básicamente a la hora que tienen que comenzar a demostrar de que son bien hombres, de que son bien machitos y que tienen las boloñas bien colocadas, lo único que hacen es se convierten en damiselas, se convierten en gatitas sin ser salvajes. Gatitas caseras se convierten así. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan a esta plataforma de diferentes países a suscribirse al canal de México, de Honduras, de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, del mismo Perú, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Cuba, de Panamá, de Puerto Rico, la Isla del Encanto. A todos ellos que se suscriban al canal de mi hermoso México también. Y que accionen la campanita y de esa manera le van a comenzar a llegar las notificaciones. Yo quería ver el enfrentamiento de David y Goliath. Quiero ver cómo Sansón se corta el pelo y pierde sus poderes mágicos. En este caso, es Sansón en media cabrilla. Siempre le he dicho al público que me diga qué cosa es lo que dice la canción en inglés y hasta ahora no hay nadie que me haga el favor. Por Dios, ¿hay alguien que hable inglés dentro de esta transmisión? Sería interesante, ¿no? Para mandarle saludos mañana y le diga, ay, gracias por haberme traducido lo que dice la canción. También quiero decirle al público que su comentario lo pueden dejar dentro de la caja. Lo voy a leer, lo prometo. Y no solamente eso, mi querido público, sino que me regalen un corazoncino y un like. De esa manera ayudan al servidor. No solamente eso, cualquier donativo que quieran hacer. Ay, que últimamente estamos capagallos, tenemos billete. Lo pueden hacer por medio de mi PayPal. El día de hoy hablaremos de David y Goliat. Aunque yo creo que más que todo, estos son de la comunidad LGTB. De los que vamos a hablar el día de hoy dentro del programa. El programa promete, como lo es todos los... Siempre, cada vez que yo salgo aquí a decir lo que tengo que decir y dar mis opiniones claras y sinceras a raíz de lo que estamos viendo dentro de la casa. Y no me pienso quedar callado por nada del mundo. Y es por eso que ustedes están allí y quieren ver el programa y qué cosa es lo que voy a decir. Yo encantado de hacerlo. He encantado, feliz de la vida. No me pesa absolutamente nada, lo puedo decir. Y salud por eso. Con agua de Evian. Bueno, mejor dicho de avión, ¿no? Porque no hay presupuesto para el Evian. Ay, Dios santo. A mí cuando me entra la locura, no hay nadie quien me pueda parar. Y como decía mi mamá, con voz profética, ¿no? Tú deberías estar en televisión. Es lo primero que mi madre decía. Cuando yo era niño, le hacía reír. Salud por eso. El día de ayer, dentro de este programa de Rodolfo del Prado, y creo que fui el primero en decirlo, dijimos que el rey grupero analiza a su rival antes de atacar. Y básicamente lo dijimos por la experiencia que yo tengo a raíz del bullying que sufrí en algún momento dentro de mi historia. Yo tengo un programa que hice hace un tiempo atrás, cuando inicié, que fue muy triste para mí, contar qué fue lo que me pasó dentro de la escuela y lo conté al público. Y ahí está para aquellos que lo quieran ver. ¿Cuál es el método que usan los cobardes para sentirse fuertes? Los cobardes usan el método de meterse con los débiles. Eso le da fortaleza, ¿no? Es como cuando el enemigo, ¿no? Dicen que el enemigo, o sea, Satanás, se alimenta del miedo. Exactamente pasa lo mismo con los cobardes. Los cobardes que quieren ser alguien, que quieren figurar, usan a los débiles para satisfacerse a sí mismo. Y de esa manera, pues, se hacen grandes, pero cuando llega alguien que le puede hacer a guerra y que le puede parar el macho, lo primero que hacen es comenzar a correr como si el gato se le hubiera metido. Ja, 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 ja. Ah, ya saben, ¿no? El gato tiene púas, dicen, ¿no? Ja, 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 a eso me refiero. También dijimos que por qué el rey grupero no se ponía tete a tete con Juan Rivera. Y claro, como él se cree bien valiente, debe ser valiente con todo el mundo. Uno no puede ser valiente con el más débil y con el más fuerte, no, porque obviamente termina siendo el cobarde de toda esta bendita historia. A raíz de lo que pasó con Raúl, Juan Rivera no se quiso quedar callado ante el rey grupero. Y reaccionó tarde, hay que decirlo, ¿sí? Porque nosotros vimos las imágenes el día de ayer que Juan Rivera como que quiso decirle algunas cositas al rey grupero, ¿no? Entonces yo creo que él reaccionó tarde porque se vio tan cobarde como se vio el día en el cual el rey grupero comenzó a remeter contra Raúl. Porque esa reacción pudo haberla tenido en el momento necesario. En el momento donde realmente las papas estaban quemando, sin necesidad de pelear. Exactamente de la misma manera como se lo dijo con cuatro gatos. Y allí pudo haberlo hecho con todos los 17 gatos o 16 gatos que estaban allí. Sin necesidad de decírselo entre cuatro gatos que son los amigos que paran más juntos con Juan Rivera, ¿no? Entonces yo creo que si él hubiera hecho eso, se hubiera metido a la bolsa al público. Pero no, el loto también es otro cobardón que lo único que hace es crear show. Entonces Juan Rivera dio a entender que no se metió dentro del lío que hubo con Raúl porque le iba a salir lo expresidiario. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a sacar su chaire y se iba a poner a pelear así a los tipos delincuentes? ¿Quién sabe, no? Porque de los Rivera uno puede esperar lo que sea realmente, ¿no? Ya sabemos cómo se han vendido a lo largo del tiempo. Han vendido su miseria para tratar de mantenerse vigente dentro de la televisión y del mundo del espectáculo sin tener ningún tipo de talento. ¿Cuál es el talento de Juan Rivera para estar sentado dentro de la casa de los arrapastrosos? En lo que yo me comienzo a preguntar, al igual que tú sentada frente a tu mueble mirando este bello rostro de Rodolfo del Prado. Pues no tiene talento alguno. Lo único solamente es guerrear, pelearse y mandar directas como lo hizo con Cervoni. Después nada más. Si realmente fuera valiente, ¿no? Si realmente fuera valiente como se quiere pintar, hubiera ido a buscar a Cervoni. Viaja a México a cada rato, ¿no? A ver la casa que se compró. Porque él se compró una casa en un lugar de dudosa reputación donde están todos los narcotraficantes, delincuentes. Ahí se compró su casa y aquí alguna seguidora me dijo, no, él no compró ninguna casa. Y yo vi el video de su madre de este año, a inicios de año, donde ella dice bien claro que su hijo se compró una casa allá en México. Y a mí me vienen a decir que no. Primero infórmense antes de venir a sentarse a poner opiniones dentro de los comentarios que definitivamente no son ciertas. O quieren que les ponga el video acá para que lo puedan ver. Juan Rivera, como lo ve bien machito al rey grupero, lo primero que se le ocurrió en su mente fue querer marcar territorio. Yo creo que el mensaje que le dio al rey grupero en ese momento fue muy claro. Pero a la vez también fue subliminal. En pocas palabras, lo que quiso decir es que el líder de la jaurilla o de la manada es él. Y entonces eso me hizo recordar, mi mamá tiene seis perritos súper lindos, que son unos chiksuri. Unos chiksuu pues mamita, ¿qué cosas estás entendiendo? Unos chiksuu. Y cuando yo los he visto juntos a todos estos perritos, solamente hay dos hembras creo, tres hembras y tres machos. Esterilizados todos para que no tengan más crías. Pues hay uno, entre los machos, hay uno que quiere ser el perro líder de toda la manada. Y se agarran a una serie de bronca dentro de que mi mamá tuvo que castrar al que era más violento. Yo creo que hay que castrarlo a Juan Rivera también, ¿no? Y al rey grupero también, cortarle el pájaro. Y se lo tiramos a los perros, es lo que yo pienso. Entonces, eso me hizo recordar. Sí, cuando hay una jauría de perros, el perro dominante quiere ser prácticamente el líder del grupo. Y ese perro aparentemente es Juan Rivera. Lo único que le faltó fue pararse, sacar el pajarraco y comenzar a llevar el chisguete, orinando y marcando y diciéndole al rey grupero dónde no podía cursar las fronteras. Porque el líder al final termina siendo él. Juan Rivera se la puso clara al rey grupero. Entonces le dijo si hay algún conflicto entre ellos dos. Lo que espera básicamente es que los dos se quiten a conversar, a tomar un cafecito allí, como hacían los té de tías. Y después del otro que le diga, pásame la mante y todo lo demás. Y con la mantequilla y comenzar a conversar. Porque de lo contrario, lo más probable es que entre ellos dos comience a correr sangre. Nosotros aquí sentados sabemos claramente que está totalmente prohibido en que se agarren de los pelos las gatas salvajes. Definitivamente. ¿Qué cosa es que lo que pasaría si en caso A o por B llegara a un conflicto donde tenga que haber golpes, paliza y todo lo demás? Sabemos que prácticamente la producción lo que tiene que hacer es sacar a la persona dentro de la casa. Pero la pregunta del millón de dólares es ¿Realmente estos dos se agarrarían a golpes? ¿O más poderosos serían los 200 mil dólares? Pregunta para el público. Porque el público también tiene el derecho de interactuar juntamente conmigo dentro del programa. Qué pena que no estamos en vivo. Pero igual, ¿ustedes creen que ellos se agarrarían a golpes? O más importante, digo yo, es los 200 mil dólares. Porque una cosa es hablar y actuar y otra cosa es ponerlo en una realidad. Como dice el dicho, con la plata baila el mono. Y nosotros hemos visto que todos están metidos allí. ¿Por qué? ¿Por amor al arte? ¿Por amor al chicharrón? No, todos están metidos allí porque quieren el bendito dinero. Nada más. Sus valores, sus principios han sido pisoteados por ellos mismos. Y pues, se comen sus palabras. Es así de fácil y sencillo. No tenemos que darle más vuelta a absolutamente nada. El rey grupero demostró. Yo he dicho que es un cobardón. Yo he dicho que él busca la parte más débil. Desde el día de ayer, de hace días estoy diciendo exactamente lo mismo. Pero él demostró con su propia boca. Con su propia boca que es un cobarde. Al decir que cuando... Él dijo que cuando se molesta, él se nubla. Como muchos de nosotros, incluido yo. Yo también me nublo. Pero eso no me... A mí no me quita lo cobarde, ¿eh? Esa es la diferencia. Yo me puedo nublar. Yo agarro, veo una injusticia. Y sobre la injusticia yo no me nublo. Yo salgo y digo. Ustedes creen que si yo hubiera estado sentado dentro de ese grupo, yo no me... Yo me hubiera quedado callado con el temperamento que tengo. Jamás hubiera defendido a Raúl y me hubiera enfrentado al rey grupero. Y a todos aquellos que se le sumen allí. No me hubiera quedado callado. Y si me votan, me vale madre. Como lo he dicho en el anterior programa. Mi vida me ha importado un rábano. Pero lo que yo siempre he luchado dentro de mi vida es por la injusticia. Detesto la injusticia. Entonces, el rey grupero demostró con su propia boca que es un cobarde. ¿Y qué fue lo que dijo él? Cuando dijo que cuando él se molesta, se nubla. Pero él sabe a quién se lo hace. O sea, él dice, mide a las personas, ¿no? Ah, este es un bufón. Este es un nerd. A este sí le voy a hacer bullying. Pero al otro no. Porque el otro me va a agarrar a cachetar. Entonces, con ese no me meto, ¿no? Eso fue lo que él dijo, ¿no? Entonces, él sabe a quién se lo hace. Y que lo dejó claro que con Juan no se metería. Y lo más probable es que comience a conversar con él. Entonces, ¿la típica de qué? La típica de un cobarde. La típica de un patán. La típica de un sinvergüenza. La típica de un hombre que efectivamente, porque cada vez que lo conocemos más, nosotros podemos decir dentro de este programa que efectivamente, sí le quiso cobrar al doctor Juan José Duque para tratar de limpiarle la imagen a raíz del escándalo en el cual se metió por dinero. Y como lo dije el día de ayer, lo vuelvo a ratificar. Gustavo Adolfo Infante ha dicho que no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Y que necesita plata urgente. Entonces, ahora no nos queda duda, pues. Escuchemos lo que dijo el rey grupero el día de ayer. Para que al público le quede claro. No me da miedo, no me da miedo nada. Se me nubla la verdad. Y se dijo, no importa. Y como tú dices, mejor platicar. Mejor sí, güey. Tú lo sabes. Aquí, con todas las deladas. Yo sé cómo controlar contigo. Y sé lo que en la vida tengo que decir ni de ti, ni de ti, ni de ti. O sea, él escoge prácticamente a sus enemigos. Él sabe a quién decirle algo, a quién no decirle nada. Y el otro audio nunca me llegó. Pero en fin, ¿no? O sea, él sabe a quién y a quién no. Y a quién sí. Eso, desde mi punto de vista, es de cobarde. Si ustedes piensan que podría haber una bronca entre los dos. Juan Rivera y el rey grupero. Espérense, Tavos. Porque eso no pasará. Porque en el fondo, creo yo, desde esta tribuna, a los dos. No a uno. A los dos. Se les moja. La canoa. Es lo que yo pienso. ¿Y tú qué piensas?